... ...se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Carta del señor ministro de Relaciones Exteriores, don Andrés Alamán, por la cual se excusa de asistir a la sesión de hoy para exponer sobre el proyecto ley que modifica la carta fundamental para exigir que la inversión de empresas estratégicas sea autorizada por ley de cuero en calificado, boletín 13.934, atendido a impostergables compromisos adquiridos con anterioridad y manifiesta la mayor disposición de esa Secretaría de Estado a concurrir a las sesiones que se han convocados en fecha futura. Excusa del fiscal nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott, quien no podrá concurrir a la sesión de hoy por motivos de agenda, asiste en su representación el abogado asesor de la unidad especializada, el lavado de dinero, delitos económicos, medioambientales y crimen organizado, un delco señor Andrés Salazar Cádiz, y pareo en la sesión de hoy de los diputados señores Renato Carín y Enrique Van Reselvergue. Esa es toda la cuenta, señor Presidente. Muy bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Saludamos al diputado Boris Barrera y al diputado Alejandro Bernales, que están uniendo desde Puerto Montt hasta Santiago, Chile. Y están presentes los diputados Rolando Rentería, del diputado Harry Jurgens, del diputado Miguel Mellao, aquí en la sala. Se ofrece la palabra, Álvaro, solo por una inquietud personal. Nosotros fijamos la tabla de mañana, ¿no? Sí. ¿Se acuerda cuál es? Espéreme un segundito. Lo espero, como tantas veces. No, pero acá la tengo. La tabla para mañana es la siguiente. Para el proyecto de la inversión de Estado extranjero, ¿a quién tenemos invitado? Espéreme, presidente. Ya, lo espero. Miércoles 20. Tenemos para el proyecto del... Acá está, acá lo encontré, ya. Acá está. Para mañana tenemos al presidente de la asociación de dueños de botillería y distribuidoras de alcohol, que lo propuso el diputado Barrera, Sondaldi Marí, que es el señor Oscar López. Y el segundo proyecto es una moción que modifica la ley de consumidores en materia de sanciones a las empresas que incurran en acoso telefónico en el envío de promoción o publicidad a los consumidores. Y ahí invitamos al director del CENAC. Esos son los dos invitados para mañana. Ya, estupendo. Muchas gracias. Pues bien, entonces, a raíz de que no tenemos la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, pasaríamos a abordar el punto número dos de la tabla. ¿Presidente? Sí. ¿Sobre la cuenta, diputado, Bernal? No, quería preguntarle algo sobre varios. Sí. Tiene la palabra. Sí. Gracias, presidente. Sí, quisiera plantear tres temas importantes en varios para ver cómo lo podemos abordar desde la Comisión de Economía o bien oficiar a los ministros incumbentes respecto a estos tres temas. El primero tiene que ver un tema súper local, pero importante, respecto a los permisos en cuarentena. Estos permisos que duran dos horas, que a mí me parece que es adecuado en ciudades, sobre todo en capitales regionales, donde quienes vivimos en estas ciudades tenemos acceso. Es fácil llegar a ciertos lugares para comprar nuestros alimentos, por ejemplo, o bienes de primera necesidad. Sin embargo, por ejemplo, en la provincia de Chiloé es un territorio completamente distinto. De hecho, no es una isla, es un archipiélago. Por lo tanto, muchas personas para acceder a estos bienes tienen incluso que tomar uno, dos o tres transportes para llegar a hacer uso y comprar este tipo de insumos, como decía. Por lo tanto, yo creo que es bueno que en el caso de la provincia de Chiloé pudiera considerarse un horario distinto respecto a las dos horas porque hay personas que no alcanzan, porque tienen que tomar una lancha, tienen que llegar, tienen que volver en otra lancha, etcétera. Por lo tanto, este punto yo creo que antes el Ministerio de Economía junto a los de Salud deberían abordarlo porque no puede ser las dos horas de nuevo para todos los territorios por igual. Eso es un punto. El segundo tiene que... Si quiere, diputado Bernal, si quiere, lo cortamos al tiro el punto y le mandamos un oficio al Ministro de Salud haciendo ver su inquietud y al Ministro de Economía. Diputado Javier, ¿qué es lo mismo? Sí, gracias, presidente. Efectivamente, el diputado Bernal tiene toda razón. Hace unos días atrás también me tocó conversar con vecinos de las comunas de alta ruralidad del distrito que represento que tiene el mismo problema. O sea, es mucho más que Chiloé. Yo creo que aquí la consideración tiene que ser para todas las zonas en que el desplazamiento significa más tiempo. O sea, con dos horas un habitante del campo de Los Muermos, por ejemplo, para llegar hasta la comuna a hacer sus compras va a tener que sacar su permiso, la locomoción le va a tomar por lo menos tres cuartos horas o media hora en el mejor de los casos. Entonces, no va a alcanzar el tiempo del permiso para poder hacer sus trámites. Probablemente, la mirada para los sectores rurales y el caso en específico también de Chiloé que, claro, tiene un problema mayor, tiene que ser considerado. Los tiempos no son suficientes y no alcanzan sus trámites la gente y por lo tanto yo creo que la mirada tiene que ser distinta. Así que quizás como comisión podríamos nosotros oficiar para todos estos espacios que tienen ese problema. Gracias, presidente. Álvaro, escuchó bien el oficio que vamos a mandar si hay acuerdo del diputado Bernal por lo menos aquí en la sala al ministro de Salud y al ministro de Economía en el sentido de que en aquellos lugares del país donde los desplazamientos son mucho mayores que dos horas por la distancia y la lejanía y el medio de transporte se puede ampliar el tiempo a más horas no solamente a dos horas. ¿Ya? ¿Habría acuerdo para mandar el oficio? Acordado. Segundo punto diputado Bernal. Segundo de los tres que tengo. Segundo. Tiene que ver con esta noticia que también se conoció a mediados de semana que está relacionado al Banco Estado con el tema de los cambios de tarjetas. El cambio de las tarjetas. Es bien parecido al punto anterior. Sobre todo con los adultos mayores. Hay muchos adultos mayores que me contactaron esta semana respecto a que no puedan salir por la cuarentena a cambiar sus tarjetas. Por lo tanto hay una alta preocupación por parte de las vecinas y las vecinas cómo hacer este trámite que además no se están enviando estas tarjetas a sus domicilios. Muy por el contrario. Tienen que acercarse. Entonces en un estado de cuarentena ha levantado una alerta que yo creo que como comisión tenemos que abordarla y también pedirle al Banco Estado que tome acciones respecto a esto o que aclare esta situación porque ha generado bastante ruido presidente. Mire, vamos a tomar al tiro una decisión conversada aquí en la mesa vamos a citar al presidente del Banco del Estado para mañana para abordar este tema independiente de que le mandemos un oficio al presidente del Banco del Estado que se prorrogue esta medida que hace que no entre que no entre en vigencia todavía porque verdad que está generando mucho ruido y mucha malestia. ¿Le parece diputado Bernal? Muy bien. Gran presidente. Muy buena medida. Muy bien. Entonces, don Álvaro había que invitar y citar mañana al presidente del Banco del Estado sobre la cuestión de las nuevas tarjetas y le vamos a mandar tarjetas cuenta Ruth, ¿cierto? Sí. Sí. Solo cuenta ya. Y le vamos a solicitar también a través de un oficio que se pueda que se postergue la entrada en vigencia de esta medida. ¿Ya? Ya. Muy bien. Sigamos. La tercera y final, presidente. Tenía otras pero vamos a dejar tres hoy día. No pongalas todas porque están interesantes. La tercera tiene que ver también con una mirada que me parece muy centralista y que también aborda algo que ha aumentado en pandemia que está relacionado con con la salud mental. ¿Y por qué voy a hacer este este vínculo? Porque aquí se ha pedido en regiones que se cierren los parques nacionales que es una medida que muchos no comprendemos porque son parques que están en el acceso de personas de nuevo en la región en nuestra región está lleno parques nacionales y vemos aeropuertos atochados de personas vemos otros lugares también con mucha gente y curiosamente los parques se cierran entonces acá hay algo que debería organizar desde la subsecretaría de turismo con CONAF para programar por ejemplo visitas a estos lugares y que no se llenen de personas es muy importante sobre todo hoy día en vacaciones en vacaciones la única fecha prácticamente tenemos solo en el sur poder acceder a los parques nacionales para que las familias de manera programada y no atochando sus lugares puedan asistir puedan tener un momento de distensión por lo tanto los parques son importantes yo esto lo he hablado off the record con algunos con gente del mundo de la salud profesional del mundo de la salud y no entienden la medida no la entienden es más ayuda a descomprimir sobre todo la crisis que estamos viviendo con salud mental en el país y esto aumentado por el coronavirus y las cuarentenas eso presidente efectivamente parece que estuvimos leyendo lo mismo el fin de semana con usted comparto plenamente la inquietud y vamos a hacer lo siguiente le vamos a mandar un oficio se abría acuerdo de la comisión a la subsecretaria de turismo y al ministro de economía solicitándole justamente lo que usted plantea que los parques nacionales se puedan abrir o establecer un mecanismo y no que estén cerrados como hoy día está ocurriendo ¿le parece diputado? muy bien presidente ¿habría acuerdo? diputado Harry también lo ratifica el diputado Fernando Rentería también ha acordado el diputado Harry ha solicitado la palabra escuchó Álvaro el oficio el ministro lo tengo claro la subsecretaria o subsecretario yo no me recuerdo subsecretario Uriarte ya el diputado Harry se ha pedido la palabra está muy activo y con mucha iniciativa los diputados de la comisión me quedo dando vuelta el primer oficio que se va a despachar creo que también tendría que enviársele a la subsecretaria de prevención del delito porque tiene que ir finalmente con los anuncios los permisos y los tiempos y los tiempos y los tiempos de la subsecretaria de Martorell por favor muchas gracias entonces también en el caso del primer oficio Álvaro y tiene razón el diputado Harry Jürgensen también habría que mandárselo a la subsecretaria la prohibición del delito perfecto muy bien ofrezco la palabra estoy orgulloso de los diputados que forman esta comisión ofrece la palabra entonces Álvaro mañana escuchamos al presidente del banco del estado al de los amigos que vienen del norte sobre los problemas de las botillerías y después entramos en el proyecto específico de Proconsumidor ¿estamos claros? sí muy bien Agai entonces pasar a nuestros invitados para que nos puedan compartir las inquietudes muy bien pero no los veo ah bueno a ver ahí está don Andrés Salazar gusto saludarlo por el ministro tengo entendido que usted viene en reemplazo de don Jorge Abbott que no ha podido asistir así es presidente ingresó don Ricardo Riesco ahí está don don Ricardo veo la imagen fíjalo don Ricardo Riesco no lo veo todavía que viene con don Juan Correa don Ricardo Riesco ¿cómo está? gusto saludarlo igualmente presidente viene con don Juan Correa también gusto saludarlo bueno en primer lugar darle la bienvenida a todos ustedes a nuestra comisión si ustedes recuerdan hay alguien que está haciendo interferencia ahí si ustedes recuerdan bien fiscal nacional este es un tema antiguo este proyecto del proyecto de iniciación del mensaje presidente de la república que fortalece la investigación y persecución de carteles y aumenta la pena en diversas materias si bien es cierto la otra vez lo escuchamos a usted pero eso fue como en marzo enero del año pasado y la comisión estimó conveniente reactivar este proyecto y por eso que lo hemos vuelto a invitar para que vuelva a fijar su posición habíamos invitado también al fiscal nacional del ministerio público don Jorge Abos que lamentablemente no ha podido actuar pero va a exponer en su reemplazo a Andrés Salazar Cady que es el abogado de la unidad especializada en la de dinero y delito económico y por tanto la idea es que ustedes nos puedan nuevamente ilustrar sobre esta materia donde por cierto si no me equivoco había posiciones diferentes entre la fiscalía nacional del ministerio público y la fiscalía nacional económica sobre cómo abordar algunas materias así que don Ricardo Riesco le ofrezco la palabra a usted primero y después a don Andrés Salazar Muchas gracias presidente quería ver la oportunidad de compartir una presentación que preparamos No hay inconveniente ninguno Muchas gracias Ahí está autorizado para compartir Ahí está Para que después nos haga llegar la presentación por favor señor fiscal De todas maneras no se preocupe Bueno muchas gracias quiero partir agradeciendo a la comisión la oportunidad de volver a compartir la visión de la fiscalía nacional económica sobre el proyecto de ley sometido a discusión por el ejecutivo En nuestra opinión en términos generales se trata de un proyecto de ley que de aprobarse ayudaría a detectar acreditar y sancionar la colusión y por tanto sería una contribución a la política pública anticarteles del Estado de Chile Y ello es relevante porque la colusión es el cáncer de la economía de mercado En Chile lo sabemos de primera fuente al menos desde diciembre de 2008 o sea desde hace poco más de una década cuando la Fiscalía Nacional Económica presentó su requerimiento ante el Tribunal de Defensa Libre Competencia en el denominado caso farmacia La colusión es un ilícito que afecta gravemente las economías de todos los países del mundo Considerando solo los carteles descubiertos y por favor créanme que descubrir carteles no es una tarea fácil Las ventas nominales afectadas entre los años 1990 y 2016 excedieron a nivel global los 50 billones de dólares lo que equivale a 17 veces el Producto Interno Bruto Anual de Chile Se estima que el sobreprecio neto provocado por los carteles en el mismo periodo de tiempo excedió a nivel global los 1,5 billones de dólares lo que más o menos equivale al Producto Interno Bruto Anual de Australia Pero ello solo refleja el grave daño que produce la colusión a nivel económico La colusión además daña gravemente con efectos permanentes y no reparables la confianza La confianza entre los propios ciudadanos La confianza en todas las empresas La confianza en todas las autoridades En definitiva la colusión no solo afecta gravemente la confianza en la economía de mercado como sistema económico sino que también socava gravemente la institucionalidad y la legitimidad misma de nuestro sistema democrático tal como lo demostró gráficamente el estallido social de octubre de 2019 A pesar del mal intrínseco ecosustancial asociado a los carteles y al innegable daño que han generado a la economía y a la confianza en nuestro país hay dos buenas noticias La primera buena noticia es que gracias a sucesivas reformas legales aprobadas en forma muy mayoritaria por este Congreso Nacional al menos desde el año 2003 y sobre todo desde el año 2009 se avanzó muy decididamente conforme a las mejores prácticas internacionales y se establecieron en Chile las más celeras sanciones para combatir la colusión La segunda buena noticia es que junto con aumentarse sustancialmente las sanciones por polución se han entregado a la autoridad herramientas para su eficaz detección y sanción y la aplicación de la ley por tanto en toda su extensión ha sido y seguirá siendo cada vez más efectiva Creemos señor presidente que se trata ciertamente de dos buenas noticias que se deben reconocer y celebrar porque revelan la enorme seriedad y el compromiso del Estado de Chile en dar una lucha sin cuartel contra los carteles y en consecuencia es una lucha a favor de todos los consumidores de nuestro país En cuanto a la primera buena noticia sucesivas reformas legales han endurecido notablemente las sanciones por colusión en Chile las que nos dejan entre los países con uno de los regímenes sancionatorios más estrictos del mundo entero y también nos dejan como uno de los países con regímenes sancionatorios más completos e integrales del mundo para casos de colusión porque nuestra ley de competencia contempla como sanciones según veremos a continuación no sólo las multas sino que también otras prohibiciones e inhabilidades la sanción penal y la indemnización a los consumidores de los perjuicios causados por la colusión la labor del congreso nacional al menos desde el año 2003 y sobre todo las reformas de los años 2009 y de la reciente reforma del año 2016 ha permitido crear un sistema efectivo de defensa de la libre competencia que hoy en día cumple con los mejores estándares y prácticas a nivel internacional así lo han reafirmado entre otros después de la reforma del año 2016 la OSD y la International Competition Network que es una agrupación internacional de asciencias de competencia de todo el mundo en primer lugar las multas más aplicables a la colusión han aumentado extraordinariamente en la reforma del año 2003 pasaron de 10.000 UTM a 20.000 UTA esto quiere decir que las multas se multiplicaron por 24 6 años después en la reforma del año 2009 volvieron a subir ahora a 30.000 UTA lo que supone un aumento del 50% respecto de las entonces vigentes y de un 3.500% si se las compara con las multas vigentes antes de la reforma del año 2003 y por último desde la reforma de agosto del año 2016 no existe en nuestra legislación un tope máximo al monto de las multas aplicables para casos de colusión el régimen de multas vigente desde el año 2016 es más duro que el de cualquier otra legislación especial en Chile y además es muy severo si se le compara con el régimen sancionatorio de las legislaciones de otros países las multas chilenas las multas máximas en la ley chilena hoy en día alcanzan al 30% de las ventas del infractor en la línea de producto asociada a la infracción durante todo el tiempo o periodo en que haya durado la infracción o alternativamente hasta el doble del beneficio económico obtenido en caso que ninguna de esas variables se pueda calcular la multa será de hasta 60.000 UTAs esto equivale a decir señor presidente que en materia de sanciones pecuniares o multas la legislación chilena es de las más duras y severas del mundo como muestra la tabla de la presentación la mayoría de los países usan 10% de las ventas totales del infractor en un año como multa máxima mientras que los otros países cuyo tope es respecto a las ventas afectadas como en Chile solo llegan al 10% de ellas tal como ocurre en Italia en Japón y en Corea del Sur Estados Unidos Argentina y Colombia también contemplan máximos de multas relativos al beneficio económico reportado por la infracción el doble de sus beneficios económicos en el caso de Estados Unidos y Argentina tal como en Chile y hasta 1,5 veces en la ley colombiana por eso pero esto señor presidente es solo el régimen de multas aplicables para casos de colusión en Chile a esas multas deben sumarse otras prohibiciones e inhabilidades que contempla nuestra ley las indemnizaciones de perjuicio a los consumidores y por cierto las sanciones penales la ley de inter 1945 del 30 de agosto del año 2016 volvió a restablecer luego de su derogación en el año 2003 el delito de colusión con penas de cárcel que actualmente van desde 3 años y un día hasta 10 años con un año de cumplimiento efectivo obligatorio sin posibilidad de penas sustitutivas además la persona natural condenada criminalmente por colusión puede quedar inhabilitada para ser director o gerente de una sociedad anónima abierta de empresas del estado o de una asociación gremial entre 7 años y un día y 10 años este régimen de sanciones penales es uno de los más severos del mundo los datos recopilados de 55 países que componen la base competition stats de la revelan que solo 26 países o sea menos de la mitad de esos países cuentan con sanciones penales para la colusión en forma genérica en cualquiera de sus formas otros 10 países cuentan con sanciones penales pero solo para la colusión en licitaciones y las restantes no contemplan sanción penal alguna en otras palabras contemplar sanciones penales para la colusión es en el mundo más bien una excepción que una regla general y a mucho orgullo Chile es una de esas excepciones y además es uno de los países que establece las penas criminales más altas para la colusión hoy en día en efecto y tal como se observa en el gráfico de la presentación al comparar las penas contempladas para la colusión en cualquiera de sus formas solo Canadá tiene en el mundo entera más penas que son más severas que en Chile tan solo otras cinco jurisdicciones en todo el mundo tienen como Chile máximos de 10 años de cárcel para casos de colusión sin embargo Chile tiene el piso mínimo más alto de los siete países con las penas más gravosas de hecho si bien en Canadá las penas máximas son de 14 años las penas efectivas más altas que se han impuesto hasta el año 2015 eran de un año y Estados Unidos indiscutablemente el país más efectivo en la persecución penal de la colusión con el cual nos solemos y nos gusta compararnos con la dureza en la persecución y sanción de delitos económicos tiene las mismas penas máximas que la ley chilena es decir 10 años sin embargo al revisar los lineamientos para su aplicación se observa que la pena base va entre 10 a 16 meses asimismo de acuerdo a un reporte reciente de la OCD solo siete países obtuvieron sentencias con penas de cárcel entre los años 2015 y 2018 respecto a la cantidad de personas privadas de libertad por colusión entre los años 2015 y 2018 hay 50 personas en Estados Unidos y menos de 10 personas en el resto del mundo pero además de las multas y de las sanciones penales desde la reforma del año 2016 la ley chilena también contempla en tercer lugar que quienes hayan cometido o hayan sido condenados por colusión no puedan contratar con el Estado hasta por un plazo de 5 años y para finalizar además de las multas de la sanción penal y de esta inhabilidad para contratar con el Estado la ley chilena también establece en cuarto lugar la obligación de indemnizar a los consumidores los perjuicios causados por la colusión que desde la reforma del año 2016 pueden solicitarse en procedimientos colectivos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el presente es auspicioso en ese sentido a partir de los casos detectados y perseguidos por la Fiscalía Nacional Económica se entregaron indemnizaciones por casi 100.000 millones de pesos en el caso papeles por 1.200 millones de pesos en el caso farmacia y ya hay demandas de consumidores en el caso pollo en que se solicita una indemnización de 800 millones de dólares en el caso supermercados y también en el caso navier así las cosas en resumen y en términos generales se puede aseverar que sin lugar a duda Chile cuenta hoy en día con una legislación moderna sujeta a estándares internacionales y que establece un amplio abanico de sanciones muy duras de las más duras del mundo para la colusión en cuanto a la segunda buena noticia no sólo han aumentado las sanciones sino que también la capacidad de perseguirlas y aplicarlas en forma real y efectiva porque no basta que las leyes consagren penas draconianas sino que es necesario que esas penas se apliquen que los infractores sean detectados y sancionados en forma real y efectiva la reforma del año 2003 creó una nueva institucionalidad libre competencia altamente técnica con un tribunal especializado y se fortalecieron los equipos de la fiscalía nacional económica durante el tiempo en que estuvo vigente la actual institucionalidad libre competencia sin que existiera todavía la delación compensada ni las facultades duras o medidas inclusivas de investigación es decir entre los años 2003 y 2009 los tribunales rechazaron por falta de pruebas acusaciones de colusión en mercados tan sensibles como el de la leche los combustibles oxígeno y sapri y afán para probar la colusión no basta con mostrar que dos o más empresas tienen los mismos precios o que los mueven simultáneamente los carteles son organizaciones altamente secretas integradas por ejecutivos y empresarios sofisticados que evitan dejar rastros de su acción acreditar la colusión requiere sofisticados análisis tanto jurídicos como económicos la reforma del año 2019 incrementó considerablemente la capacidad de detección de carteles al introducir la relación compensada y entregar a la Fiscalía Nacional Económica medidas inclusivas de investigación como los allanamientos los registros y las interceptaciones y con eso entre el año 2012 y el año 2017 el porcentaje de expertos libre competencia que consideraba efectiva la Fiscalía Nacional Económica en la detección de carteles aumentó más de 500% de un 9% a un 46% más de la mitad de las colusiones acusadas por la Fiscalía desde el año 2014 proviene de investigaciones iniciadas de oficio esto no es común a nivel internacional donde el método más común de detección de carteles son las denuncias y la devolución compensada la capacidad de detección de carteles de la Fiscalía Nacional Económica descansa fuertemente en su alta especialización y en su constante monitoreo del mercado para ello utilizamos técnicas automatizadas de obtención de datos y algoritmos que permiten realizar screening y detectar signos de corrupción analizando bases de datos de gran volumen y muy complejo y justamente para reforzar aún más la persecución de los carteles este año más bien el 2020 la Fiscalía Nacional Económica creó su unidad de inteligencia de mercado compuesta por abogados y economistas expertos en análisis e interpretación de big data desde el año 2010 es decir durante toda la última década la Fiscalía ha logrado acreditar la colusión en el 96% de los casos presentados ante el Tribunal de Defensa de la Libre y Competencia y ante la Corte Suprema en 10 años la Fiscalía Nacional Económica acusó a más de 200 personas naturales y frutas entre estos casos están los más conocidos como el caso Farmacia el caso Pollo y el caso Papel pero la Fiscalía también ha obtenido condenas contra empresas de buses contra laboratorios contra navieras contra productoras de asfalto contra supermercados contra radios y contra fabricantes de compresores para refrigeradores por mencionar solo algunos la Fiscalía Nacional Económica ha acusado y obtenido condenas contra empresas grandes y pequeñas internacionales y regionales así en los últimos 10 años la Fiscalía ha vencido en juicio a empresas pertenecientes a cuatro de los principales grupos económicos de nuestro país y también a una decena de empresas transnacionales internacionales asimismo la Fiscalía ha acusado desde empresas de buses en Antofagasta a médicos en Punta Arenas pasando por casos en Copiapó Coquimbo Valparaíso Curacaví Talca Chillán Temuco Valdivia Osorno Portomonte y Los Muernos entre otros y asimismo la Fiscalía ha sido tremendamente efectiva en obtener sanciones para quienes se coluden de las acusaciones por polución presentadas por la Fiscalía Nacional Económica de 2010 y que ya están resueltas se han aplicado multas en todos y cada uno de los casos es decir en el 100% producto de esos procesos la Fiscalía ha obtenido para el Fisco multas por más de 150.000 millones de pesos solo en el año 2020 el año recién pasado la Fiscalía Nacional Económica permitió al Fisco recaudar más dinero que el contemplado para todo el presupuesto de la Cámara de Diputados durante este año las multas efectivamente aplicadas antes de la reforma del 2016 ya eran altas a nivel comparado en el gráfico de la presentación se muestran las multas aplicadas por 38 jurisdicciones entre los años 2015 y 2018 ajustadas por el tamaño de su economía Chile ocupa el décimo lugar por sobre la Unión Europea por sobre Suiza por sobre Alemania y por sobre Estados Unidos en cuanto al monto de las multas efectivamente aplicadas y si se comparan las multas impuestas en Chile con aquellas aplicadas por las autoridades de competencia agregadas a nivel regional como se observa en el gráfico de la presentación Chile tenía incluso antes de que se eliminaran los topes máximos en la reforma de agosto del 2016 un sistema severo a nivel comparado corrigiendo por el producto interno bruto de los países se observa que las multas impuestas en Europa son un 85% de las multas impuestas en Chile las de hace un 72% las de Latinoamérica un 54% las de Estados Unidos y Canadá un 43% y las de Oceanía un 16% de las multas impuestas efectivamente en nuestro país y estas cifras que son muy destacadas se obtienen habiendo aplicado la ley chilena de libre competencia vigente hasta el 29 de agosto de 2016 que aún contemplaba caps o límites máximos a las multas por colusión una vez que se comience a aplicar más generalizadamente la reforma legal del año 2016 que entró en vigencia el 30 de agosto del 2016 estas multas debiesen naturalmente tender a aumentar dado que se eliminaron justamente los caps o límites máximos para las multas por colusión existentes en Chile en cuanto al delito de colusión ya hemos dicho y reiteramos en este acto que la Fiscalía Nacional Económica perseguirá el delito de colusión por vía querella una vez que exista sentencia firme y discutoriada que condene por colusión por hechos ocurridos con posterioridad al 30 de agosto de 2016 he dicho en múltiples ocasiones y cumplo con reiterarlo en este acto que la Fiscalía Nacional Económica tiene un total absoluto y restricto compromiso con la efectiva aplicación de sanciones penales para la colusión creemos total y absolutamente en el efecto disuasivo de la sanción penal para la colusión sin embargo esto toma tiempo necesitamos que como institución nos tengan confianza y algo de paciencia para que podamos actuar con nuestro acostumbrado rigor con eso pierden cuidado que más temprano que tarde la reforma legal del 2016 se aplicará en forma real y efectiva también respecto a la colusión las sanciones por colusión no pueden aplicarse retroactivamente esto quiere decir que no sólo no pueden sancionarse penalmente colusiones activas con posterioridad al 30 de agosto de 2016 aún en el evento hipotético aunque imposible de que la Fiscalía Nacional Económica hubiese detectado un cartel funcionando al día siguiente de la entrada de vigencia de la nueva ley es decir el 1 de septiembre del año 2016 el hecho de que la Fiscalía aún no haya presentado acusaciones a esta fecha es consistente con el tiempo promedio de extensión de las investigaciones complejas de carteles que la Fiscalía ya ha percibido con éxito en el pasado con los tiempos de demora en sus investigaciones comparables del Ministerio Público y con la realidad internacional varias de las investigaciones complejas de la Fiscalía Nacional Económica han durado más que el tiempo que lleva vigente la nueva ley desde la entrada en vigencia de la ley que criminalizó la colusión han pasado al día de hoy cuatro años cuatro meses y dieciocho días la investigación del caso papeles por ejemplo duró cuatro años la del caso supermercado duró poco menos de cinco años y la del caso laboratorio duró también poco menos de cinco años esto se explica por la enorme complejidad que involucra la investigación de cartel y así lo demuestran los tiempos de investigación de otras agencias de competencia del mundo en promedio las investigaciones por colusión demoran más de cuatro años en Brasil tres años y medio en Suiza más de tres años en Canadá y Colombia y dos años y medio en Corea y en el Reino Unido estos son los promedios por lo que lo natural es que estas cifras y estas investigaciones cuando son complejas superen estos promedios por otra parte se observa a nivel comparado que es habitual perdón que es habitual que transcurra un periodo largo de tiempo entre la criminalización de la colusión por ley y la aparición del primer caso en Australia por ejemplo la colusión es delito desde el año 2009 y recién en el año 2018 se presentaron cargos por primera vez en Austria la colusión es licitación es delito desde el año 1959 y recién en el año 2018 se presidió criminalmente por primera vez a un individuo en el caso de México la colusión es delito desde el año 2011 y la primera querella se presentó en el año 2017 en el caso del ministerio público los plazos de investigación considerando su etapa desformalizada es similar para casos de una complejidad comparable en nuestro país en suma la experiencia previa de la Fiscalía Nacional Económica de los persecutores especializados en libre competencia de otras jurisdicciones y las del propio ministerio público demuestran que la ausencia de querellas de la fiscalía en ningún caso prueba la ineficacia del actual sistema como he dicho públicamente antes la fiscalía ya está investigando colusiones que ocurrieron durante la vigencia de la nueva ley cuando estemos listos y esperamos que eso sea lo antes posible presentaremos requerimientos ante el tribunal solicitando sanciones y simplificadores para quienes se hayan coludido y con sentencias firmas por colusión tengan por seguro tengan claro que no nos temblará la mano y presentaremos querellas en aquellos casos que de acuerdo a la ley y a los criterios que la fiscalía publicó en junio 2018 en su guía de querella así lo america señor presidente específicamente respecto del proyecto de ley por tratarse una cuestión algo técnica quisiera explicar algunas de las nuevas herramientas que el proyecto de ley propone para la fiscalía nacional económica en primer lugar el proyecto de ley introduce nuevas medidas intrusivas para la investigación de carteles en el año 2009 el congreso nacional entregó a la fiscalía nacional económica una lista de facultades investigativas que requieren autorización judicial tanto del tribunal de defensa de la libre competencia como de un ministro de la corte de apelaciones de santiago toda vez que estas medidas intrusivas pueden afectar derechos fundamentales de los investigados como su privacidad o la inviolabilidad de sus comunicaciones las medidas intrusivas entregadas a la fiscalía en el año 2009 son la entrada registro e incautación de toda clase de objetos que se conoce habitualmente como allanamiento la interceptación y el registro de comunicaciones a este catálogo de medidas intrusivas que han sido fundamentales en nuestras investigaciones el proyecto de ley agrega el lanzamiento del secreto y la reserva bancaria así como la fotografía filmación o grabación de comunicaciones entre personas presentes el lanzamiento del secreto bancario efectivamente puede ser de gran utilidad para acreditar carteles precisamente porque los pagos o compensaciones son habituales o usuales entre los miembros de los carteles también puede ser útil levantar el secreto bancario para acreditar reuniones entre competidores los registros bancarios por ejemplo pueden arrojar evidencia de transacciones en un mismo hotel restaurante o club por parte de ejecutivos de empresas competidoras en otras ocasiones puede ser relevante para determinar la ubicación o geolocalización de personas investigadas en Chile o en el extranjero por ejemplo a través del uso de tarjetas de débito y crédito en lugares determinados del retiro de fondo en un determinado que quiero automático asimismo los registros bancarios pueden revelar información sobre las motivaciones que hayan tenido las personas naturales que participan en un cartel como cubrir deudas por ejemplo o ayudar a determinar los beneficios obtenidos cometidos del cartel y con ello ayudar a determinar la cuantía de la multa aplicable el alzamiento del secreto reserva bancaria es una herramienta que es utilizada en las investigaciones por colusión por ejemplo de la división de antitrust del departamento de justicia de los Estados Unidos la otra medida inclusiva que introduce el proyecto de ley es la fotografía filmación o grabación de comunicación entre personas presentes como muestran varios casos investigados por la fiscalía es habitual que altos ejecutivos de empresas competidoras tengan reuniones clandestinas en hoteles restaurantes o clubes como estos casos demuestran la fotografía y filmación podría efectivamente ayudar a la fiscalía a acreditar la existencia de estos encuentros así mismo la grabación de estas comunicaciones podría permitir a la fiscalía nacional económica develar el contenido de dichos encuentros en segundo lugar el proyecto de ley propone también que estas medidas inclusivas así como las ya existentes desde el año 2009 sean aprobadas en un símil a la actuación del juez de garantía en el proceso penal por dos ministros de la corte de apelaciones de santiago designados en forma anual actualmente cada vez que hay una solicitud se sortea al ministro que estará a cargo de entregar o no la autorización el proyecto de ley así permite armonizar el procedimiento de solicitud de medida inclusiva de la fiscalía nacional económica con los que actualmente tiene la comisión para el mercado financiero y la unidad para el análisis financiero asimismo permitirá la fiscalía explicar al ministro designado el sistema de autorización y su contexto sin que exista una autorización específica pendiente y finalmente esta medida del proyecto permite establecer de manera anual procedimientos de tramitación que mejoren aún más los resguardos de confidencialidad de los antecedentes contenidos en una medida inclusiva confidencialidad que es de la esencia de todas las investigaciones de la fiscalía nacional económica para resguardar la efectividad de su acceso en tercer lugar el proyecto de ley también contempla la posibilidad de que la fiscalía nacional económica previa a autorización judicial ordena a las compañías que almacenan comunicaciones como por ejemplo el correo electrónico para que hagan copias y creen un respaldo a las comunicaciones enviadas y recibidas por sujetos investigados por actos culos en cuarto lugar el proyecto de ley también incluye sanciones a quienes entorpezcan los allanamientos de la fiscalía así como a quienes oculten o destruyen evidencia la experiencia internacional y también la chilena de nuestro país está plagada de ejemplos de tituladoras de papel funcionando frenéticamente en medio de un allanamiento de cadenas de baño que suenan repetidas veces humo de papeles ardiendo servidores caídos celulares desaparecidos y ejecutivos que repentinamente pierden su memoria estos son mecanismos que buscan asegurar la impunidad y por tanto deben ser sancionados con la máxima cederidad el proyecto de ley avanza en ese sentido estableciendo sanciones y permitiendo la detención de quienes impidan el acceso a los recintos o documentos o ocultan o destruyen objetos o documentos que son relevantes para la investigación en quinto lugar el proyecto de ley también contempla que la fiscalía nacional económica puede notificar el inicio de la investigación o solicitar información a empresas extranjeras mediante sus filiales o agencias que están constituidas en Chile como muestra en casos como la colusión de empresas productoras de compresoras para refrigeradores la colusión de empresas navieras y la colusión de empresas de extinción de incendios existen acuerdos anticompetitivos que son celebrados en extranjero pero que afectan el mercado chileno la modificación propuesta por el proyecto de ley facilita que las notificaciones que tengan que practicarse durante la investigación a empresas extranjeras pueden hacerse de manera expedita recurriendo a las filiales chilenas de las empresas extranjeras esto es especialmente importante en una economía globalizada en que la infracción a la libre competencia no conocen se entera en sexto lugar el proyecto de ley establece la posibilidad de premiar y aplicar sanciones a las entidades públicas que no respondan a las solicitudes de información de la fiscalía esto es una posibilidad que la ley actual contempla solo para privados pero no para entidades o funcionarios públicos y ocurre con mayor frecuencia la que quisiéramos que las investigaciones de la fiscalía se dilatan o que información indispensable para las investigaciones que está en manos de organismos públicos a veces no es entregada de forma oportuna en último lugar pero no por ello menos importante ciertamente el proyecto de ley contempla la creación del denunciante reservado los carteles son acuerdos eminentemente secretos y clandestinos como ya lo decía el propio Adam Smith por lo mismo información que provenga de dentro de las organizaciones que tienen lugar de personas que no han participado en la conducta y que por tanto no pueden acceder al beneficio de la relación compensada puede eventualmente permitir la detección de carteles o agregar al menos información valiosa a la que ya tiene o posee la fiscalía una dificultad con la que cuentan dichas personas para acercarse a la fiscalía es el temor a represalias y luego sabido que denunciaron o entregaron información a nuestra institución y si bien la legislación actual permite a la fiscalía nacional económica declarar la reserva o confidencialidad de información que pueda afectar la eficacia de su investigación esa información sigue siendo parte de su expediente y por tanto puede eventualmente ser revelada en un proceso judicial posterior ya sea administrativo o penal lo que hace el proyecto lo hay justamente es permitir resguardar esa información excluyéndola derechamente del expediente investigativo así quienes recurran a entregar información valiosa a la fiscalía pueden tener la tranquilidad de que su identidad ni los datos que permitan determinarla serán revelados se trata de una verdadera herramienta de inteligencia que puede significar un aporte significativo a la capacidad de la fiscalía de detectar y acreditar para concluir señor presidente por todas las razones antedichas el proyecto de ley agrega herramientas útiles para la detección y efectiva sanción a una conducta tan grave como es la colusión por lo que prosperar este proyecto de ley creemos que sería una contribución a la política pública anticarteles del estado de Chile sabemos y como lo anticipó el señor presidente que durante la tramitación de este proyecto de ley en alguna oportunidad la discusión se ha centrado en la titularidad de la acción penal para la persecución del delito de colusión la opinión de la fiscalía nacional económica y también la del ministerio público sobre esta materia es ampliamente conocida la hizo presenta la de la fiscalía nacional económica mi antecesor en la larga discusión del proyecto de ley que terminó en la reforma legal del año 2016 la repetí yo frente a esta misma comisión en mi intervención de abril del año 2020 a propósito de la discusión del proyecto de ley que nos convoca nuevamente por eso mismo pero muy especialmente además porque el proyecto de ley actual no contempla innovación alguna respecto del régimen vigente en esa materia específica he preferido no destinar a ello en mi posición de hoy naturalmente si en la tramitación del presente proyecto de ley se introdujeran indicaciones sobre esta materia una vez que la hayamos conocido y podamos haberla estudiado en profundidad estaremos con gusto como por lo demás en nuestro deber nuestra opinión al respecto quedamos como siempre a disposición de los honorables diputadas y diputados para contestar sus preguntas y si así los temas necesarios para agregar alguna información adicional que pueda ser de utilidad para la administración de este proyecto de ley muchísimas gracias muchas gracias señor Riesco solo me gustaría que pudiera precisar porque yo tengo entendido que cuando escuchamos la otra vez al fiscal y a usted había discrepancia sobre justamente sobre la titularidad de la acción penal me gustaría que pudiera decirnos por qué razones ustedes prefieren que eso siga radicado en ustedes y no sea competencia del Ministerio Público si pudiera precisar eso encantado señor presidente muchas gracias bueno como expliqué desde mi presentación desde agosto del año 2016 existe no solo ilícito anticompetitivo o colusión sino que también el delito de persecución y después de la larga tramitación de ese proyecto de ley que culminó en la ley 20.945 el Congreso Nacional en forma ampliamente mayoritaria decidió entregar la titularidad de la acción penal a la Fiscalía Nacional Económica y que esa acción penal sea ejercida en forma secuencial es decir que primero se obtenga una sentencia firme distributorial en sede administrativa compuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y posteriormente por la Corte Suprema y que una vez obtenida una sentencia firme distributorial por colusión en ambos tribunales sea la Fiscalía Nacional Económica la que en un plazo de seis meses determine si se querella o no por colusión en contra de los partícipes de la colusión a juicio de la Fiscalía Nacional Económica señor presidente y fue lo que se debatió ampliamente en ese proyecto creemos que esta titularidad de la acción penal en manos de la Fiscalía Nacional Económica y la secuencialidad también de la acción penal garantizan que no hayan investigaciones paralelas garantizan que no hayan sentencias contradictorias y radica la persecución de los carteles en Chile con el enorme daño a la economía a la democracia a la política a las instituciones que crean que crea la colusión digamos en un órgano altamente técnico y especializado como es la Fiscalía Nacional Económica y ello se condice también con las mejores prácticas internacionales en la materia y reiterar una vez más que tan pronto tengamos sentencias firmes que condenen por colusión en sea administrativa y cumpliéndose los requisitos legales para tales efectos y también los que ampliamos en la guía de querellas de la Fiscalía del año 2018 presentaremos las querellas que sean del caso y naturalmente en esa instancia colaboraremos al máximo posible como es nuestro deber con el Ministerio Público para obtener las sanciones penales más altas que se puedan en contra de quienes se coluan en nuestro país dada la enorme gravedad que tiene ese lícito para todos nuestros ciudadanos muchas gracias presidente muy bien muchas gracias fiscal nacional económico entonces ahora le ofreceríamos la palabra a don Andrés Salazar Cadi para que pudiera hacer su exposición fiscal usted nos va a enviar esa exposición que hizo hoy día me imagino y señor presidente se la envío inmediatamente si fuera posible perfecto presidente muy bien don Andrés Salazar tiene la palabra presidente me permita hacer un paréntesis por favor si quien está hablando diputado Bernales diputado Bernales por acá no sé por qué se ve negro mi dígame ahí sí no solo un paréntesis perdón presidente y perdón a nuestros expositores pero justo quisiera retomar uno de los puntos que abordamos recién en la comisión al principio porque estoy viendo que está como se dice la escoba en todas las sucursales del banco de estado por el tema de los cambios de las tarjetas de hecho está tomándose la agenda pública hoy día este cambio con adultos mayores haciendo fila hay algunas ciudades que reportan casi 500 personas haciendo fila por tanto urgente que mañana el presidente del banco de estado esté en esta comisión para hacer todos los esfuerzos para que esté porque generalmente cuando hacemos última hora dicen que no pueden venir entonces muy importante esta situación porque incluso acá en puertomón hay largas filas y dijeron que ya no hay no hay tinta para imprimir las tarjetas entonces estamos en una situación bastante incómoda en ciudades en cuarentena como la que estoy en la que recibo yo eso presidente muy bien no álvaro ya tiene listo al presidente del banco del estado tengo entendido estamos mandando el oficio muy bien muchas gracias álvaro gracias don Andrés Salazar tiene la palabra muchas gracias presidente por su intermedio aprovechar también de saludar a los a las honorables diputadas y diputadas que no que pertenecen a esta comisión sobre un tema que es muy relevante también para nosotros como como ministerio público aprovechar de excusar al señor fiscal nacional no pudo eh eh postergar otros compromisos previos así que eh voy a entrar derechamente a nuestro punto a expresar nuestro punto de vista quisiera compartir una presentación también si ello es posible no sé si don álvaro no hay problema no hay problema está autorizado muchas gracias se observa eh la presentación sí para que después nos haga llegar la presentación por favor por supuesto eh bueno y también aprovechar de saludar al señor fiscal nacional económico y a don Juan Correa con quien hemos tenido muchas instancias de colaboración en el último tiempo y y esto es un tema bien importante porque de nuestras diferencias de opinión no se sigue nuestro compromiso eh eh compartido por generar lo mejor para el país y por eh proteger a los mercados o sea en eso nosotros vamos a seguir trabajando dentro de nuestras competencias la cuestión que hoy día nos 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 convoca es ver posibles mejoras para nuestra legislación y en ese sentido es que se va a expresar la la opinión del Ministerio Público o sea quizás decirlo en términos en términos propios de esta de esta instancia entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público no existe competencia como debe existir entre los agentes económicos sino solo un espíritu de colaboración más allá de nuestras diferencias diferentes perspectivas sobre la nuestra legislación entonces claro acá se iniciaba la exposición la brillante exposición del Fiscal Nacional Económico con una evocación al estallido social y efectivamente uno cuando puede constatar cuál es el origen de este proyecto de ley que nos convoca uno puede trazar la línea hasta ese evento y que este es parte de otro de un conglomerado de proyectos que vienen a tratar de generar una mejora en nuestra legislación contra los abusos del poder económico de hecho esta se le denomina la agenda antiabuso y también es parte de esta misma fuerza normativo regulativo otro proyecto de ley que pretende mejorar las condiciones de persecución del insider trading del uso de información privilegiada que de hecho se le denomina en el contexto europeo como una instancia de realización de abuso de la estamos justamente en el contexto de los abusos del poder económico y efectivamente el concepto de abuso requiere una asimetría de poder hay alguien que abusa del poder respecto de otro ocupamos la noción de abuso para referirnos a abuso sexual abuso de poder ¿no es cierto? y esta es una de esas instancias entonces si esa es el verdadero la verdadera preocupación del proyecto nosotros felicitamos porque efectivamente mejora y le dota de mayores herramientas a la Fiscalía Nacional Económica cosa que no es mi competencia y que el señor Fiscal Nacional Económico ha descrito de buena manera y efectivamente entonces perfecciona el sistema administrativo de persecución de los carteles sistema administrativo que indudablemente ha evidenciado mejoras y ha evidenciado resultados de los cuales todos estamos orgullosos y contentos sin embargo el proyecto a pesar de que pretende o dice avanzar en la persecución criminal de la lucha contra los carteles no logra el resultado que promete y esto y esto por condiciones estructurales que a nosotros vemos que condicionan la persecución penal de manera que la hacen improbable obtener sanciones de cárcel el problema al cual se apuca la agenda antiabuso es la percepción de la desigual trato que se le otorga a los ciudadanos frente a las distintas clases de criminalidad mientras luchamos contra la criminalidad contra la propiedad con altas sanciones con penas efectivas de cárcel no pasa lo mismo más allá de las sanciones administrativas donde nosotros notamos valiosos progresos no pasa lo mismo con los ejecutivos directores de empresas que monopolizan el mercado a través de un acuerdo con nosotros y si ese es el problema uno de los problemas que quiere solucionar el proyecto bueno entonces nosotros estimamos que debe darse algunos pasos más allá en ese sentido y cuál es nuestra cuestión con la acción penal y acá lo quiero decir de manera muy seria y técnica también esto no tiene que ver con una chiquillada que nosotros queramos pelear todo lo contrario queremos colaborar y vamos a seguir colaborando con la Fiscalía Nacional Económica sino que tiene que ver con dificultades propias de nuestra función como fiscales del Ministerio entonces ¿qué es lo que pasa? la praxis judicial chilena en términos administrativos en la mayor parte de los casos da cuenta que las sanciones por corrupción se han impuesto a los agentes económicos como empresa escasamente existen casos donde se ha aplicado la pena de multa escasamente se han impuesto a las personas naturales recuerdo el caso ginecólogos pero si mal no recuerdo ni en el caso farmacia ni en el caso de la colusión de los pollos ni en el caso de la colusión de supermercados existen multas a personas naturales directores de empresas o gerentes que hayan entablado elaborado implementado el acuerdo con el uso entonces es en la persona natural donde se exhiben asimetrías de trato por parte de nuestro ordenamiento jurídico y la pena penal tiene algo que la pena administrativa la sanción una característica que no posee que es que la pena penal no puede ser internalizada como voy a una reducción al absurdo pero para que se entienda el ejemplo no puede ser internalizada por la compañía como costo de producción tampoco puede ser pagada por los seguros de responsabilidad civil que contratan habitualmente los directorios la pena privativa de libertad una vez impuesta además tiene un efecto eminentemente disuasivo y en el derecho comparado efectivamente son menos los países que utilizan la pena privativa de libertad pero acá voy a hacer una descripción y no un juicio de valor pero en aquellos países que exhiben una estructura de mercado similar a la chilena esto es los países del mundo anglosajón donde existe un exacerbado no sé si exacerbado pero un principio de subsidiaria establecido incluso constitucionalmente donde nosotros dependemos de la distribución de bienes y servicios de la acción privada más allá de cualquier opinión que uno pueda obtener respecto de esa decisión política lo cierto es que eso es así en Chile y en esos lugares que comparten esa estructura o esa decisión política de distribución de bienes y servicios precisamente la pena penal es una del aparato de sanciones estatales que está disponible para los organismos de persecución desde el primer mínimo desde el primer entonces y cuál es el problema que nosotros vemos en la actual estructura normativa del decreto ley 211 en particular en el artículo 62 y siguiente 63 y siguiente que retrasa mucho la intervención del ministerio está sometido a un requisito de procesabilidad doble no existe otra área del ordenamiento jurídico penal en donde la investigación del ministerio público quede condicionada doblemente a una querella que la autoridad que ocupe el cargo de fiscal nacional económico tiene un plazo de seis meses para decidirse luego de que obtiene una sentencia ejecutoriada condenatoria ante el tribunal de defensa de la libre competencia sólo recién cumplidos esos dos procesos como bien decía el fiscal nacional económico una persecución secuencial de la responsabilidad por corrupción entonces sólo cumplidos esos dos requisitos lo que es totalmente anómalo en el sistema en el ordenamiento jurídico penal chileno el ministerio público puede intervenir y efectivamente las investigaciones de estos casos son largas cuatro años cinco años etcétera entonces el ministerio público recién va a intervenir para un juicio penal seis años siete años después esperando que la sentencia condenatoria de la corte suprema de ejecutoria a la sentencia del tribunal de defensa de la libre competencia y qué es lo que pasa es que para acreditar la responsabilidad penal ante los tribunales penales que obviamente disculpen es una cuestión casi retórica pero debe ser notado que son los únicos que son competentes para establecer la responsabilidad penal de personas naturales que cometen delito nosotros nosotros tenemos cargas probatorias distintas diferentes a las que tiene la fiscalía nacional económica y de las de las cuales no hay discusión en sede de libre compra nosotros por ejemplo tenemos que acreditar el dolo el nivel de conocimiento que tenía cada una de las personas naturales los sistemas psicofísicos por así decirlo que participan en la implementación de un acuerdo colusor porque efectivamente puede haber directores que no hayan sabido que los gerentes estaban fraguando o implementando un acuerdo colusorio y eso tiene que ver con el derecho a la defensa y nosotros tendremos que acreditar en caso de que ese director implemente esa excusa en términos argumentativos tendremos que acreditar que él tenía dolo y para eso necesitamos pruebas luego tenemos que discutir la culpabilidad y esto es tendremos que discutir que los agentes los seres humanos que participaron de la discusión actuaron libremente esto es en ausencia de coacción puede que algunos de los de las personas de carne y hueso que participaron en la implementación de la corrupción hayan sido coaccionados por sus superiores jerárquicos y eso les da por lo tanto una excusa frente a la legislación para no responder criminalmente y esa discusión requiere su propia prueba ante el tribunal penal luego cuestiones de autoría y participación la fiscalía nacional económica puede sancionar perfectamente un cartel hub and spoke esto es una colusión donde interviene un intermediario en un distinto nivel de mercado por ejemplo puede estar aguas arriba o aguas abajo el retail con un intermediario por ejemplo las compañías los laboratorios con las compañías farmacéuticas eso que para la fiscalía nacional puede ser un solo cartel nosotros podríamos tener que diferenciarlo como autores y partícipes cómplices y autores cómplices y encubridores y cada uno de ellos merece por ley merece por ley y se necesita demostrar con prueba directa o indirecta que cada uno de ellos tiene un distinto grado de participación conforme a la ley penal conforme a la ley penal luego están las esferas de competencia al interior de cada una de las organizaciones empresariales a diferencia de los criterios de imputación que se exhiben en el contexto de la libre competencia que es imputación por responsabilidad administrativa la imputación penal es mucho más compleja y acá lo que podría darse es que hayan ciertas esferas empresariales que tienen derecho a confiar en lo que hacen el resto de la organización y esa podría ser una excusa válida y para eso nosotros tenemos que contar con pruebas para acreditar que tenían derecho a confiar o desacreditar la argumentación de la defensa que tiende a exculpar que tenían derecho a confiar en lo que hacen los delegados finalmente el estándar probatorio es disímil hay discusión en sede administrativa de cuál es el estándar probatorio que rige en materia de carteles además de la existencia de una regla per se para la acreditación que en términos muy muy simples y disculpe acá a don Juan y a don Ricardo pero en términos muy simples opera como una especie de presunción que altera la carga de la prueba una presunción de que el acuerdo anticompetitivo bueno y también es así en la práctica pero es malo y genera siempre efectos nocivos para la economía y por lo tanto altera cargas de la prueba en derecho penal nosotros no tenemos ninguna regla tenemos un delito de peligro pero sin duda alguna tenemos que superar el estándar de la duda razonable no la preponderancia de la evidencia u otros criterios que se puedan utilizar en materia administrativa entonces ¿qué es lo que pasa? es que en ese contexto en ese contexto y por qué necesitamos acción penal o la intervención temprana en la investigación porque nuestro foco es diferente al foco de la Fiscalía Nacional Económica nuestro foco es acreditar responsabilidad criminal y no administrativa y la acreditación de la responsabilidad criminal y no administrativa tiene todos estos problemas y esos problemas se solucionan recolectando pruebas pruebas y evidencia que cinco o seis años después no vamos a contar con ellas y así como los abogados y los economistas de la Fiscalía Nacional Económica son expertos y son muy técnicos en identificar carteles en determinar las alteraciones que se producen en el mercado en el contexto de estos acuerdos ilícitos también debe reconocerse la expertiz de los fiscales del Ministerio Público para enfrentar un juicio penal y para saber qué pruebas son las necesarias de recolectar y de presentar ante un tribunal del crimen y eso esa es la raíz de nuestra necesidad de una intervención temprana no es una estiquillada ni que queramos todo lo contrario queremos ayudar a la Fiscalía Nacional Económica en proteger a los mercados chilenos y en ese sentido hay un avance entre comillas en lo criminal que es establecer una agravación de la pena del delito de colusión cuando la colusión ha afectado un mercado donde se distribuyen bienes de primera necesidad entonces la pregunta es si en esos casos no existe un mayor nivel de injusto porque efectivamente esos tipos de colusiones como farmacias pollos etcétera etcétera dificultan el libre desarrollo de la la personalidad de los de los consumidores que se ven afectados directamente en en la adquisición de estos bienes que son absolutamente necesarios para la vida no hay un mayor nivel de injusto no sería más necesario que nunca una intervención temprana de la Fiscalía del Ministerio Público entonces la la esto el proyecto de ley nos da una oportunidad para seguir avanzando en una mayor coordinación con la Fiscalía Nacional Económica y quizá con una mayor posibilidad de generar condiciones de justicia al final del día en nuestra sociedad para castigar también penalmente y efectivamente a los autores de la colusión hoy en día con estas condiciones de aplicación que exhibe el delito de colusión la verdad es que y esto puede ser una afirmación dura pero nosotros desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva solo del derecho penal no quiero meter con la perspectiva del derecho administrativo que como sabemos esto es una pero desde la perspectiva del derecho penal el doble condicionamiento que exhibe que existe para la intervención del ministerio público nos hace prever que al final del día esto podría ser solo derecho penal simbólico esto es una bonita norma en la ley pero que es inaplicable porque no vamos a poder acceder a prueba que es necesario que nosotros recopilemos en las primeras indagaciones en las primeras indagaciones entonces yo creo que un un sistema que efectivamente quiera perseguir criminalmente a los carteles tiene que hacerse cargo de esta problemática podemos añadir a la acción penal del ministerio público temprana bajo fórmulas que podemos discutir que podemos conversar normas de secreto de la investigación por ejemplo hasta que la fiscalía presente su requerimiento el condicionamiento podemos discutir eso pero la necesidad que nosotros planteamos de la titularidad de la acción penal viene por una cuestión pragmática y espero haber dejado claro cuáles son las cuestiones que están en el fondo y que son relevantes para la efectiva aplicación de la pena por el delito de corrupción eso agradecer la exposición anterior agradecer el tono y nosotros estamos disponibles tanto para los honorables diputados y diputadas como para seguir colaborando en todo lo que sea necesario con la fiscalía nacional económica eso es todo por mi parte señor presidente muchas gracias don andrés por su exposición ofrezco la palabra a las diputadas y diputados si quieren hacer alguna consulta no sé usted don ricardo riesco quiere hacer algún comentario sobre la exposición de don andrés al azar o prefiere pasar como se dice diplomáticamente señor presidente muchas gracias no agradecer también la presencia de andrés sus palabras el tono y dos cosas que han clarísimamente de manifiesto en esta instancia que es que hay una concordancia total en ambas instituciones en cuanto a la gravedad de la colusión para nuestro país en primer lugar y en segundo lugar que hemos tenido estamos teniendo y seguiremos también teniendo las máximas instancias de colaboración posible porque no une un propósito común así que muchas gracias muy bien no sé diputadas diputados alguna consulta yo solamente don andrés a partir de la exposición suya si usted nos pudiera enviar su exposición en primer lugar y segundo las inquietudes suyas que las pudiera plasmar como indicaciones como propuestas más concretas porque es bastante técnica la materia que está en discusión esta es una comisión de economía donde la gran mayoría de los miembros de ella dicen relación con el tema más económico que jurídico y por tanto si las pudiera concretizar a través de hacernos llegar algo por escrito se lo agradeceríamos para poderlo compartir con nuestros asesores jurídicos si fuera posible así lo haremos no sé estimadas diputadas diputados no hay consulta al respecto yo quisiera agradecerles a ambos sus exposiciones si estimamos conveniente que nos puedan seguir acompañando en nuestra circunstancia o en la tramitación del proyecto se lo haremos saber y gracias por permitirnos avanzar sobre esta materia y que como les decía al comienzo la comisión estimó conveniente darle urgencia a la tramitación de esta iniciativa y por tanto esperamos legildar lo más rápido posible por la necesidad y urgencia de esta materia que ustedes muy bien la han ilustrado en sus exposiciones le agradezco del señor el señor muchas gracias muy amable pues bien don álvaro don álvaro dígame presidente como estamos para mañana con el banco del estado tengo lista la invitación para mandarla recién la terminé de redactar no sé si les parece si se las leo para que no es necesario se la están mandando a la luz para que se la mandara al que lo puedan ubicar por teléfono también para hacerlo si no pudiera venir y mandar a alguien puede ser o tiene que ser el presidente del banco del estado no el presidente porque hay que tomar decisiones sobre esa tarjetita que está dejando la tarjeta está resultando peor que el covid-19 la tarjeta es un virus más contagioso y peligroso que el propio covid-19 esa tarjeta ya don álvaro estamos claros por haberse cumplido la tarjeta de la sesión se levanta